La trinitaria reproducida, la juventud de Duarte, por Dios. Y esos asesoramientos muy pérfidos son los que más influyen en las enajenaciones. Si se crea un estado de ingobernabilidad en una situación de crisis mundial, peligrosísima como la existente, es más que previsible que el gobierno colapse por ingobernabilidad. Pero necesitamos temas. Al gobierno no ha comenzado, apenas tiene 100 días. ¿Qué es lo que le vamos a decir? No, 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 tenemos lo otro. Tenemos al que salió. Pero, oigan qué peligro, sale después de tres periodos, 96-2000, 2004-2008, con una altísima valoración pública, 68% de aprobación. Pero que grave la suerte nuestra. La constitución prohíbe todo intento de reelección. Entonces, por muy bien que lo pueda hacer el presidente Medina, que está todo a la vista que va en ese sentido, el 16 entonces no va a agarrar con este, que no tiene el impedimento constitucional, que es joven todavía, que tiene una obra de gobierno, que está ahí, no, 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 vamos arriba, vamos a atacarlo, vamos a destruirlo. Naturalmente, destruyéndolo a él, destruimos, en gran modo, estragamos mucho al partido, que es el partido de gobierno, y es una de las maneras de debilitar al gobierno, dentro del colapso que nosotros queremos producir, antes del 16. Fíjense qué modalidad, ahí se junta lo electoral del 16, deprimido, y la posibilidad de que se produzca algo que no es nuevo. En la antigüedad se hizo famosa la versión de la conspiración de Pizón, o la conspiración de las hipótesis. Hay sectores que van a la conspiración, pero no se comprometen, no dicen, no, no, yo estoy conspirando, yo voy a tumbar un gobierno, si ocurre tal cosa, si se produce tal otra, son hipótesis, entonces nosotros podemos actuar. Esa es la famosa conspiración de las hipótesis de Pizón. Aquí, tropicalizada, hay una especie de versión. Algunos de esos sectores de la política, del núcleo político, muy vinculados a intereses especiales que de ellos voy a hablar dentro de un momento. Comienzan a darle calor a la idea. Esos sectores dicen, no, no me interesaría porque eso quebranta la paz, mis negocios, mis cosas. No, 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 no. Es si se produce. Ah, bueno, si se produce, entonces, claro, podríamos hacer una interinidad. Y mira, tenemos los materiales para hacerlo. Un colapso del gobierno por ingobernabilidad, una renuncia forzada de un presidente, un vicepresidente, una constitución que sería penoso, no se podría hablar de ponerla de lado. Pero hay que hacerlo. Vamos a un facto temporal. Buscamos un ilustre, lo ponemos temporalmente y da elecciones, anticipa elecciones. que ahora en la jerga, no ahora, ha sido siempre en las democracias parlamentarias, se adelantan las elecciones. Zapatero la adelantó en España, más la adelantó en Cataluña. Y aquí, a la gente le pasa como una cuestión posible. No, no, se pueden adelantar las elecciones. Esto es un pedazo de papel. No como lo dijo Balaguer, sino como lo dijo Lazayo, a quien Balaguer citará. Ese es un fermento que va directo a producir esto. ¿Va solo? No. Los intereses especiales, fíjense que estoy identificando sectores, porque el que no le hago caso ni entiendo que tiene velas en este entierro realmente, es el aparente. Esos intereses especiales obedecen a motivaciones especiales, valga la redundancia. Yo tengo la convicción de que en el país no ha habido, no ha habido en ningún tiempo, quiero que vean, en los labios ningún negocio público o público-privado en ningún tiempo que haya generado más beneficios que el negocio eléctrico. la caña de azúcar que se tuvo la propia minería que se ha tenido siempre, todo eso es juego de niño comparado con lo que ha sido para los generadores de electricidad este paraíso de un estado que le ha entregado ocho mil millones de dólares de subsidio. Estamos hablando de 300 mil millones de pesos en una operación derivada del 97 cuando se hizo necesario capitalizar las empresas del estado porque se había comprobado hasta la saciedad que el sector público era incompetente, corrupto inecto todo lo mejor y que no podía manejar los intereses ni siquiera esos que eran de su propiedad de propiedad del sector público del pueblo vino la capitalización el Fondo Monetario Internacional estuvo al frente era la exigencia no, no, no privatización pasen eso ustedes no pueden seguir con eso entonces tal como explicaba el motivo más lacerante que tenían ustedes imaginan lo que es subsidiando la corporación de electricidad con 200 millones de pesos eran pesos mensuales una locura ahora sucede que el subsidio es 20 veces mayor y el servicio es similar idéntico en la ineficiencia y en el desastre ese sector firmó sus contratos ganaron su licitación hicieron su contrato el estado se achicó se puso de lado bueno está bien tú eres que sabe maneja eso ustedes son los técnicos ustedes son los fenómenos yo me voy a quedar con un 49.7% tú coges un 50.3% pero tú administras y te sientas a la mesa y diriges todo y yo tengo ahí una oficinita con una serie de funcionarios jóvenes de partido político y cosas tú te encargas de ellos el fondo fue decisivo en eso ahora viene el fondo 10 años después y oigan esto en unas declaraciones en una consulta concluye la consulta del artículo 4 a la república dominicana esta es de noviembre 19 de 2012 el presidente de la delegación que estuvo aquí es impronunciable el el apellido produce unas declaraciones y oigan esta belleza en estas no las he contado pero deben de ser tal vez 50.000 palabras de esas declaraciones ese señor dice en opinión de la misión del fondo la política no aquí está la misión apoya el plan de las autoridades para mejorar el clima de negocios promover la competitividad y crear mejores condiciones para un crecimiento económico intensivo en creación de empleos punto atiendan que es una oración vaya con la oración hay Dios la implementación integral de reformas en el sector eléctrico es crítica uno lee hasta ahí y dice bueno el fondo está admitiendo su error sigue siendo insuficiente sigue siendo un desastre y 10 años después viene y hace una especie de autocrítica velada es crítica repito oigan como es la implementación integral de reformas en el sector eléctrico es crítica pero oigan lo que sigue para asegurar una infraestructura estable para el desarrollo del sector privado aquí está el fondo protegiendo su criatura no admitió realmente que fue un fracaso la experiencia de capitalización ¿cuáles son las reformas que se quieren? el aumento de tarifa al doble que se hizo en Madrid el aumento de tarifa de un 18% que se le propuso a Lionel Fernández que se le entreguen las presas la electricidad del agua de nuestras presas que todavía no lo tienen que se le acabe de vender el 49.3% al precio que ellos estimen para que el Estado se desprenda de ese servicio estratégico y lo deje en manos del sector privado ese fue el parecer del fondo y la nación tiene que estar preparada para reaccionar por eso dije al principio lo peor es no darse cuenta de donde vienen los tiros lo peor es entender que es la algarada la cháchara esta de los bozalbetes y de gente que anda por ahí vociferando insultos y oprobios no lo peor viene envuelto en cosas como esta eso está en la en el estrato profundo de este desorden contratos por revisar reformas por hacer no eso no si se hacen reformas es para que el sector privado se consolide más hagan la entrega total de lo que tienen que este país finalmente no va a ser otra cosa que reaccionar unos días y después nosotros tenemos los medios tenemos nuestra estructura canallesca de medios al servicio nuestro que viene desde la derrota electoral del 20 de mayo avivando todo el desorden y este país no cuenta una vez más que nos 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 Gracias.